Hola que tal chavales Hemos llegado Hemos llegado a la meta de 50 suscriptores Y como les prometí Comenten lo que quieren que rife Desde Desde vergasos hasta Nachos de empleado, aviones, helicópteros Lo que quieran chavales Comenten, comenten y sigan suscribiéndose Muchas sorpresas más chavales Los quiero Gracias por su apoyo